Pero antes, acá tenemos el tuit de Victoria Villaruel que dice La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares. Un poco en sintonía con lo que estás diciendo, Mariano. Y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían. Disculpe si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro. Ya mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante. Perdonen por no sentir lástima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la ex primera dama, mientras que cientos de miles de pymes argentinas se fundían. Pido disculpas por no empatizar con los 36 mil dólares que el pueblo argentino tiene que pagar de su bolsillo para su custodia en España, mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio. Perdón por no aceptar más la improcrecía y mirar para el costado, dejen de subestimar a su pueblo. Representa un montón de gente. Pero esto está mal también. Claro, representa como un montón de gente. Pero esto está mal también. Está mezclado. Está mezclando. La señora Villarroel, que es la vicepresidenta de la Nación, está mezclando todo y no se está solidarizando con una mujer. Casi está diciendo que lo merecías. Yo lo que estoy diciendo, me gustaría ver otro mensaje del gobierno. Porque sí, cometieron el más brutal de los errores de haber violado la cuarentena con la fiesta de Olivos, sí. Sí. Porque usted no podía despedir a su ser querido, porque no podía viajar, porque estaba preso en su casa. Sí, fueron a Morales. Pero la señora Yañez también fue víctima de un delito que no tiene nada que ver con haber sido victimaria en otra situación. ¿Se entiende? Son dos cosas diferentes. Digo, la señora Villarroel tiene que estar en otra altura porque es la vicepresidenta de la Nación. Si quiere decir todo eso, lo puede decir en X. Dígalo, no hay ningún problema. Pero abajo coloque un párrafo que se solidariza y tiene sororidad como mujer. ¿Por qué? Porque si no, no tenemos qué mirar adelante. No hay qué mirar adelante, señores. Yo pido un gramo de cordura. Carlito, y vos que... A ver, sos el que más experiencia tenés de los que estamos en esta mesa. Que has comandado noticieros en épocas verdaderamente calientes, políticas, no de azonadas militares y demás. ¿No te parece que hay que ir a otra calidad institucional? Totalmente de acuerdo con vos. Yo soy un hombre que piensa que nuestro país tiene que encontrar una vía de pacificación. Vivimos en una sociedad muy violenta, porque no es solamente esto que estamos viendo. Los asesinatos de jubilados, el hambre que hay, cuestiones que nos explican algunos ministros que no se entienden. En fin, todo esto realmente crea un clima binario de enfrentamiento que es estéril. Reproduce muchas etapas de nuestra historia argentina, lamentablemente. Pero parecería que no estamos a la altura de las circunstancias para encontrar una vía mejor. Bueno, la culpable, dice Fabiola Yáñez, era ella, no solamente en boca de Alberto Fernández, sino también de su entorno. Si les parece, vamos a ver el pedacito donde ella cuenta cómo la culpaban por la derrota. Ah, perdón. En algún momento lo vimos al expresidente explicar la reunión en Olivos, que indignó a muchísima gente en pandemia, responsabilizándote. Sí, y lo hizo no una vez. Lo hizo dos veces y una vez teniéndome sentada enfrente a él, en un lugar con muchísima gente, él dando una conferencia. Teniéndome sentada a él, teniéndome sentada a mí enfrente, con muchísimos periodistas, y lo volvió a repetir estando yo sentada enfrente de él y embarazada. Lo volvió a repetir. A mí también, otro juego que me hicieron psicológico y etcétera y etcétera, es decir, que perdieron las elecciones legislativas por mi culpa. Me lo repetían todos los días. Elecciones legislativas que el peronismo históricamente jamás ganó. ¿Por qué podría haber sido tu culpa? ¿Por qué? Porque me echaron la culpa, porque él se desligó de la responsabilidad de él de haber hecho esa reunión, haber estado ahí y echarme la culpa y decir que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis. Eso no es verdad. Todos los días se me repetía, por culpa tuya, perdió un gobierno. Por culpa tuya, este gobierno perdió las elecciones. Por culpa tuya, por culpa tuya, por culpa tuya. ¿Cómo un gobierno va a caer por una foto mía? Por favor. Y fue fuerte esa foto. La foto fue fuerte, señora Yañez. Sí, un gobierno puede, lo que no tiene derecho, su ex esposo, su ex concubino, como quiera, a achacarle que una elección la perdió por ella, digo. ¿Por qué él no asumió? Además, históricamente no es cierto, porque en el 87 ganó el peronismo las elecciones intermedias. Digo, pero bueno, es anecdótico frente a todo. Pero yo coincido con vos, ¿no? Evitemos la simplificación de las cosas. Esto es complejo y grave. Ve, yo usé en las últimas horas mucho la figura del Dante Alighieri, el séptimo círculo del infierno, lo hablábamos el otro día acá. Y así empezamos el programa, con el infierno de Fabiola, ¿no? Diciendo eso, justamente. Y es eso, porque es los que le... Hay dos cosas, breve te lo hago, dos cosas. La primera es el escándalo, el escándalo de tipo político que se da, o sea, la dimensión política que se da. Y fíjate vos, que los escándalos políticos en el mundo tienen diversas razones. En general son cuestiones o sexuales, en sentido amplio, o financiero, económico, corrupción. Fíjate vos, ¿qué nos toca a nosotros los argentinos? Que sale una causa de corrupción y de ahí se desprende la cuestión del maltrato y la locura. Es verdad, es verdad. Las dos causas más fuertes aparecen. Ahora, pensamos un poco en el peronismo o en la imagen de la primera magistratura, ¿no? Un primer mandatario. ¿Esto había pasado históricamente dentro de Olivos? En otro momento, digo, pensemos en Menem, por ejemplo. Quizás no era época de redes, pero no había redes, no había fotito, pero Zulema... Antes que te conteste, déjame decir algo. Sí. Zulema se fue, le echaron. Hay mujeres que mataron en los noventas. Le echaron. El Merchés, Fanny Cristina, Le Merchés. Hubo gente, hubo mujeres que mataron. Hubo muchas, hubo mucho de eso. Que hay cosas que me constan, otras no, no, no. Pero sí, lo que vos decís, Nora, es exactamente así. No fue de la envergadura, por ahí, no quiero hacer comparaciones de violencia, porque me parece absurdo. Pero fue violento. Fue violento. Fue Antonietti, un tipo que estaba en el círculo íntimo del presidente Menem. Y la corrieron a ella y a sus hijas. La echaron, ¿no? Les prohibieron la entrada, usted no puede entrar. Es la locura. La sacaron, yo recuerdo la imagen, no sé si se acuerdan, pero la imagen de Zulema en la puerta, como echada de un lugar. O sea, fue muy violento. Por más que no fue, no tenemos un golpe físico, pero es un golpe que te echen de esa manera, siendo una primera dama, ¿no? Sí, si querés, hacia atrás y viajando 50, 60 años hacia atrás, todo lo que hablan del general Perón con respecto a las adolescentes, ¿no? Que iban a practicar. Las de la UES, la famosa, bueno, pero esas son lo que... Está bien, pero digo, si buscamos en la política argentina, ¿ha habido escándalos puertas para adentro de Olivo? Lo que pasa es que la asociaba evolucionando... Eso lo hicieron con el libro negro, cuando lo derrocan, que fue una operación de propaganda para denostar todo lo que se... Lo que había hecho mal hay que reconocerlo, el peronismo. Tiene que ser un mea culpa. Ahora, inventar cosas así... Claro, pero sí, esto de una primera dama denunciando abiertamente es la primera vez en la historia. Sí, no pasó. Yo creo que le dieron las garantías, creo que estuvo muy bien el magistrado Arcolini para darle las garantías de que no iba a quedar un caso impune, de que iba a estar totalmente cuidada, porque en realidad, lo conozco a Arcolini y sé que sin ese empuje que le dio el magistrado a una mujer que ya viene padeciéndolo durante tanto tiempo y que encima está siendo sometida a amenazas coactivas y a la sistemática, si pasa esto yo me mato, si pasa... Es horroroso y con un chico chiquito. Bueno, vos habrás leído ayer desde acá, desde esta casa, yo estaba en corrupción, me leyeron el parte del resultado del peritaje psicológico que se hizo. Y habla sobre esta mujer. ¿Sobre Fabiola? ¿Sobre Fabiola? Es la charla que tuvo con las especialistas de la unidad de... Con las especialistas de la unidad de... La UBD. Y habla de un tema que es de sentido común, es inexorable, en cualquier... La vulnerabilidad que te genera un trauma de este tipo. Y sí, es lógico. Y aparte esto que ella decía, que fue golpeada estando embarazada, o sea, cuando vos estás en tu estado de mayor vulnerabilidad, era un primer embarazo. O sea, todas tenemos un montón de miedos en ese momento. Y que te peguen en ese momento, que estás tan frágil y que tenés que cuidar al bebé, más. Sí, sí, sí. Ahora, pensaba en eso, ¿no? Esa patada en la panza. En realidad hoy se hablaba de si eso no podría ser un delito en sí mismo. O sea, más allá de los golpes, sí, la patada en la panza podría ser una tentativa, por ejemplo, de homicidio a un bebé. A la persona pornozada. ¿Podría considerarse así? Claro que sí, porque ahí había dos personas para tutelar, a la madre y al hijo. Entonces, en realidad, primero, la extrema vulnerabilidad, porque estaba, digamos, en su fase de mayor temor, que es proteger al bebé. Y a su vez, el bebé, que también podría haber tenido algún tipo de consecuencias. Y el trauma, que eso le genera en su psiquis, y la pericia que le hicieron, con perdón, no es que quiera criticar, es una pericia muy sutil. Porque, en realidad, un perito psiquiatra la somete a otro tipo de interrogatorio y probablemente es de un índice de incapacidad permanente muchísimo más alto. Pero como la víctima no es revictimizada, se trata de cuidarla y de protegerla, se bajan todos esos estándares que necesitamos para saber ante qué nivel de psiquismo estamos, para no repasarla a pasar mal. Pero creo que es vital la figura del magistrado y de los siguientes fiscales que actuaron y le dieron la fortaleza que necesitaba para hacer la denuncia. Seguimos en un ratito porque tenemos información de Último Momento. Ahora en América Noticias. Gonzalo Prado, con la información de Último Momento. Bueno, un gobernador opositor es el primero en hablar abiertamente sobre el caso. La denuncia de Fabiola Yáñez se trata del mandatario de San Luis, Claudio Poggi, que publicó en su cuenta de Twitter un comunicado criticando, obviamente, todo lo que sucedió con la denuncia de Fabiola Yáñez, cargando, obviamente, las tintas contra la ex ministra de Género, sin mencionar abiertamente, pero una cuestión simple, era parte del gobierno el cual él derrotó el año pasado en las urnas en esa provincia. Hipocracía sin límites, quienes lideraron la creación de costosas estructuras ministeriales en defensa de la mujer, por acción u omisión, las golpeaban, abusaban y mataban. Alberto Fernández y Alberto Rodríguez A. Y después sigue, donde dice, La señora Fabiola Yáñez exhibe la hipocresía de quienes nos gobernaron mientras denunciaba que el presidente la golpeaba, la ministra de Rodríguez A., por eso te decía, a Yelen Massina, encubría y en nombre de los derechos de la mujer usaban los fondos públicos haciendo negocios con actos multitudinarios. Mientras pintaban todo de verde, sin importarles cómo pensáramos, fueron cómplices en San Luis y en Nación, de los funcionarios y sindicalistas que golpeaban, abusaban y mataban a sus parejas. Gobernaron con una hipocresía sin límites. La mención al sindicalista es por un caso que se conoció esta semana como una condena a un dirigente del peronismo que asesinó... De la UOCRA. De la UOCRA, sí. De la UOCRA. Bueno, sí, ahí está, es el primer gobernador que sale... El primer gobernador de lo que es la oposición dialoguista. Fuertemente, fuertemente. Claro, porque durante todo el... A ver, hubo conversaciones de las distintas figuras políticas del país, en lo que es la oposición, para ver, bueno, cómo salimos a hablar de ese tema, porque es una cuestión muy sensible y hay un límite entre marcar una postura y hacer caranchismo político, lo que me explicaban esta semana. Entonces dijeron, bueno, hay que encontrar el tono justo. Por eso, si ustedes se fijan, los dirigentes o las dirigentes que salieron a hablar del tema, son quienes manejan las cuestiones de género, y son voceros y voceras del tema. A ver, Carlos, en menos de una semana, las dos banderas, o los dos pilares en los que se basó el kirchnerismo, que fue sostener Venezuela y el feminismo, se desplomaron. Sí. Bueno, obviamente hubo una concepción política con Cristina Fernández de Kirchner, que llevó a esas cosas, y yo te diría a muchas más, porque, fíjate, repito, y lo dijeron ustedes acá y yo lo comparto, la causa de, vamos a llamarlo del feminismo no ideológico, del feminismo, ¿sí? Sí. Por supuesto que en nuestro país hay mucho que hacer. La mujer no gana lo mismo que el varón y hay que seguir. Y no hay ningún delito pintarte de verde, ¿eh? No, 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 tampoco, tampoco. Al contrario, digo, poder pintarte de verde, pintarte el color que quieras, pero las políticas tienen que continuar. Aparte, no nos olvidemos que esas políticas tienen que ver con... Por supuesto. Porque hemos visto algunos actos en ciertas plazas, donde hay ofensas a ciertas religiosidades. Claro. Digo, esto también hace a lo que me preguntabas vos, por esa vía no encontramos... Por el verde, por el celeste, digo, ¿no? Bueno, continuo. Claro, claro. Es que no nos olvidemos que esas políticas también tienden a resguardar a los hijos que han quedado absolutamente desamparados por casos de violencia de género. ¿Por qué? Porque el padre terminó preso y la madre muerta. Entonces, esas subvenciones, en realidad, fueron también parte de la lucha para que realmente el colectivo de niños, porque acá están presentes los niños que perdieron a sus padres, ya sea que porque están presos o muertos. Entonces, en realidad, el ministerio tenía una raíz, entiendo que justa y humana, que se desnaturalizó. Estoy totalmente de derecho. Muy mal. Pero muy mal. Muy mal. Pero eso no quita que el derecho necesitamos, porque realmente hay abuelos que hacen esfuerzos sobrehumanos para mantener a esos nenes que no tienen padres. Claro, pero bien organizado. Bien armado. Bien armado. Como un Estado como corresponde. Un Estado de... Una pregunta que me queda pendiente con respecto a todo esto que estamos hablando y a lo que vos decías, que es, bueno, no olvidemos que Alberto Fernández es abogado, abogado, profesor... Penalista, como dijo Al. No exerció. No exerció. Tenés indicios para esto. Y aparte no es un único hecho, no es una única violencia. La violencia no esperemos ver el golpe. Esto es muy típico de la construcción de antes en las comisarías. Iba una mujer a decir, mi marido me agrede, pero no estás golpeada. Tengo... Pero eso me da miedo. Sucede hoy eso. Sucede hoy eso. Tenemos que cambiar la mentalidad, como cambiamos la mentalidad de me violaron, ah, bueno, pero tenés la pollera corta. Lo que yo quiero remarcar muchísimo de esto es algo que escuché, o que leí, perdón, hoy, y es cuál es la estrategia de Alberto. Como decía acá mi colega, va a ser denigrar a la víctima. Un elemento va a ser hacer pasar que su psiquis no está en condiciones de ni denunciar ni de tal vez criar al nene. Como vía algún tratamiento que ha hecho en el pasado. Pero una persona que está con un problema psicológico aún es más vulnerable, con lo cual aún es más culpable de esos golpes y de esa violencia Alberto Fernández. Claro, y con respecto a lo que preguntaba Nora, con la pena... ¿Qué puede pasar con la pena? Todavía Alcolini no calificó. No, es un problema que no es la gran pregunta. ¿Viste? Es la carátula, todavía no carátulo. No te dice, claro, no te dice qué hecho va a investigar, no te dice qué hecho va a investigar, pero ojo, este no es el único hecho. No, pero va a haber articulación de caos. Vamos a ver si hay un concurso real de delitos. Es lo más probable que haya un concurso real de delitos, porque realmente son todos hechos que convergen en lo mismo. Pero lo que estabas diciendo, Nora, es que realmente nosotros estamos ante una persona que conoce el derecho. Puede no haber ejercido como abogado penalista, pero la cantidad de fallos que él leyó como profesor son inmensos. Entonces estamos hablando de un experto, alguien que maneja el derecho muy bien. Y también una foto puede ser objeto de una pericia que se llama escopométrica. Entonces, la pericia escopométrica te sabe determinar si hay una falsedad o no. Hay pericias tremendas y la policía tiene técnicas, pero absolutamente fidedignas para poder determinar si es falso. Doctora Ambo, gracias por su presencia. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias.